Música Odio estar enfermo Odio tener fiebre Odio que el cuerpo le gane a la mente Si tenías planes, si tenías ideas, si tenías ganas Pum Si tu cuerpo no se quiere levantar, no te levantas Si tenías que dormir 12 horas, por más que no tengas sueño, dormís 12 horas Siempre que atravieso un estado gripal o algo parecido Hay una noche particular que me voy a dormir tranquilo, sueño Y a las 3 de la mañana me levanto con mucha fiebre Pero todavía sigo en sueño Particularmente esta última vez me pasó que estaba soniendo que yo era viejo Que yo era viejo y me juntaba con mis amigos a comer Y me he dado cuenta que había pasado el tiempo Que el día anterior tenía 25 y yo tenía 70 Me levanto y confundido, digo, ¿qué edad tengo? Y como la verdad que el dolor del pecho no me dejaba incorporarme Me quedé ahí tirado, sudado, tiritando Y ahí me doy cuenta, ¿no? Ya soy grande Que simplemente fiebre Se va a pasar Tengo que volver a dormir y listo Pero hay un pequeño limbo en el que entiendo que si me voy a morir, me voy a morir Si voy a vivir, voy a vivir Una noche recuerdo que estaba volviendo a mi casa Nadie nazca Y bajo del 110 Y justo cuando bajo se está yendo una ambulancia en la esquina Por la avenida Y yo voy para ese lado porque queda en mi casa Y ahí en el camino veo un charco de sangre en el piso Un policía al lado Con una libretita Y un señor fumándose un cigarrillo Yo de morboso porque siempre morboso Soy un ser humano Le pregunto al señor que había pasado Y el señor sin mirarme tranquilo me dice Un día estamos Y un día no estamos No somos nada, che Y se va De la misma forma que ayer hablaba con Max sobre Solo cuando estás en gripado te das cuenta de El placer que es respirar tranquilo Sin mocos en la nariz Un poco siento que Solo estando vivo, solo moviéndote Haciendo cosas Te das cuenta de Lo lindo que es SER O O O Gracias por ver el video.